bueno 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 y ya que tengo el mensaje abajo, voy a hacer una pala y voy a meterlo, ahora lo vuelvo a pillar, ya nada vamos, ahí estamos vamos, vamos a usar un poquito, vamos a usar un poquito, vamos a usar un poquito no hay que ni pueda hacer nada y esto es la vida bueno voy a abrir una pila que va a ser una pila y ya aprovecho que es una mina y vino ahora pierdo los materiales más importantes bueno ahí estamos y dejaré abajo el límite de escarba de la aplicación y aprovecho de decir que esto no es Minecraft bueno es Minecraft en si pero me refiero a que se les prueba el móvil que nos saca de un móvil de dos mil diecinueve bueno a última hora de dos mil diecinueve y el rojo me gustaría probarlo con vosotros y va ahí estamos voy a pillar la mesa de crafteo aquí enojo aquí enojo es que me cuesta 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 el horno el horno el horno horno a ver aquí aquí hay un cofre y así y así bueno el cofre pues ya que estoy voy a ponerlo bien porque vamos a ver a ver ok qué lo utilizamos por mi y bueno lo utilizamos Gracias. 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 o sea de ello esperada porque según me han dicho que estás malo y estoy grabando un vídeo de minecraft en el móvil vale chavales, he olvidado lo que os he dicho chavales estoy grabando un vídeo de minecraft en el móvil vale venga ya vale chavales ya estamos de nuevo no me he puesto ni el verdadero nombre sabes bueno voy a pararlo y cuando se haga de día vuelvo vale adiós bueno chavales ya estamos de nuevo a ver que hay que salir voy a hacer el mismo agujero por ahí vale así que vale 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 bueno me los tengo me he tirado bastante daño me he tirado bastante daño pero voy a hacer aquí como una torre o algo yo que se para saber que aquí está en casa vale no me he tirado el móvil ¿Cómo están? Tengo todo al máximo ¿Cómo voy a comer si es que estoy pronto? Bueno ¿Por aquí vamos a dejar el temple de hoy? ¿Y eso? Hasta Hasta la próxima